¿Qué tal amigos? Soy Francisco Cáceres y como saben, en Latinoamérica tenemos muchas historias de horror que serían perfectas para asustar a muchos en Hollywood. Y acá en Pandango Cine, pues creemos que estas son las principales leyendas que deberían ser adaptadas a la pantalla grande. Comenzamos hablando de la misteriosa luz mala. Esta es una historia contada por muchos argentinos en la que una peligrosa luz persigue a las personas a una velocidad impresionante y no se sabe qué es lo que pasa si es que las atrapa. ¡Qué miedo! También existe la Ciguapa. Esta es una leyenda sobre una extraña mujer salvaje con poderes sobrenaturales que se caracteriza por tener una larga cabellera que cubre su cuerpo desnudo y sus pies están al revés. Aparte, si la miras fijamente a los ojos, te hechiza y caes completamente a sus órdenes. Además, hay otra mujer que espanta a muchos por razones diferentes. Se trata de la llorona, quien mató a sus hijos para estar con el hombre que amaba, pero luego fue rechazada y por eso decidió quitarse la vida. Muchos dicen que se aparece llorando y que secuestra a los niños. ¡Oh, oh! Luego tenemos al famoso Coco, que ha asustado a los niños mexicanos desde hace muchos años. En Estados Unidos, su equivalente sería como el Boogeyman y este monstruo se come a los niños que no escuchan a sus padres. Finalmente, tenemos al Chupacabras, un misterioso monstruo que le chupa la sangre al ganado. Nunca ha tenido una víctima humana, pero yo estoy seguro que nadie quisiera tener que encontrárselo. Bueno, amigos, estas fueron algunas de las leyendas que podrían hacer gritar a todos en Hollywood. Recuerden que para conocer las novedades del mundo de las películas, ustedes se pueden descargar la aplicación de Telemundo Entertainment. Hasta la próxima. Soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine.